Música Acompañado del continuador de la leyenda, el rey de Jalesco, el rey de Paolo, Rayman. En la esquina puesta, es creador directamente desde la tumba, el hijo del espectro, Julio. Acompañado del heredero del Simón Blanco, de Legado Magre, hijo del actor. ¡Bitner! ¡Nuestra lucha estelar, lucha por la supremacía de los juniors, el hijo del pirata Morgan y Rayman en una esquina contra el hijo del espectro, Jr. Y el hijo del Dr. Wagner, así es que bueno, rudeza, calidad, técnica, de todo, cualquier cosa puede suceder en esta explosiva lucha estelar, Toño. Efectivamente, Bernardo, tremenda lucha estelar la que tenemos. Y es que la historia nos dice, haz de cuenta, Bernardo, ya me parezco como en Monterrey, haz de cuenta que estás viviendo los 80s, los 90s, sus padres, sus antecesores, en un mismo cuadrilátero, ahora con sus juniors, los infernales por parte del pirata, por espectro, Rayman y el hijo del Dr. Wagner Jr., que ahora con esa indumentaria cada vez se parece más a Dalgaleno. Y hay muchos, muchos ingredientes para tener un sensacional duelo estelar, cuatro superestrellas que están en combate. Vamos a ver de qué manera se complementa Rayman y el hijo del pirata Morgan en una esquina y en la otra el espectro. Y el hijo del Dr. Wagner, que no son los mejores amigos. Mr. Chacón es el referee, el encargado de impartir justicia, a ganar una caída sin límite de tiempo. Efectivamente, una caída y por un lado, pues bueno, que se haga presente toda la comarca lagunera, todo Torreón, Monterrey, Sabinas, Hidalgo, Escobedo, La Elerma, hasta Agua Prietas, Agua, Piedras Negras, mejor dicho, que se haga presente porque el hijo del Dr. Wagner, haciendo alianza con el hijo del espectro junior, para enfrentar ahorita al hijo del mejor luchador del mundo, como lo es el hijo del pirata Morgan, en compañía de Rayman, este hombre que ya lo vimos, que estuvo ya con nosotros en la pantalla de más lucha y que también, pues hay que recordar que volvió la legión allá en Guadalajara, al lado de Macabre. Veremos qué es lo que sucede porque ahora están acá en la arena San Juan con este platillo estelar, como que no queriendo la cosa, escabulla el hijo del pirata Morgan para enfrentar al Dr. Wagner, que de verdad, esa imagen que tiene y así las expresiones, los movimientos, a la casa va el hijo del galeno. Hombre, estoy viendo a los padres, Bernardo, historia pura la que tenemos en Mexa. Sí, grandes personajes los que están protagonizando nuestra lucha estelar esta noche de San Juan, esta noche de Mexa Wrestling, en exclusiva, en más lucha. Los ánimos, las miradas, los retos, la impaciencia del hijo de Wagner, buscando a como del lugar, encarar al hijo del pirata Morgan, que lo está tomando con calma, quiere desesperar al hijo del Dr. Wagner. Allá va, da un paso al frente, sube al cuadrilátero, está ingresando. Pasa entre las cuerdas y todo está... Le escupe, esto está subiendo de tono, peligrosamente, porque ya la falta del respeto se ha manifestado de Wagner para el pirata. Sí, abunda esa falta de respeto, pero ya responde el hijo del pirata Morgan, pasada por debajo, vaya enganche. El azotón que tiene el hijo del Dr. Wagner, otra vez más, escabulle. Pirata Morgan, otra vez, repitiendo la dosis en el juego de cuerdas. ¡Ah, ya le enganche! Y ahora sí, logró azotarlo a la lona. Le repite ahora con ese enganche, en forma de puente, pero las patadas voladoras. Y también la dosis se lleva por parte del galeno. Toma impulso y allá va, solamente en esa salida de bandera, queda la ceja respondiendo con ese derechazo. Escalando lo más alto del cuadrilátero, la plancha que se avienta el hijo del Dr. Wagner. Y allá va el hijo del pirata con esa huracarrana. La cuenta en uno, puede ser todo rápidamente. Pero todavía es muy temprano para decir adiós a uno de estos cuatro. Ahí otra vez, yendo al abordaje. Con esta forma, con el conteo, no llega solamente a dos. Un vuelo rápido, un relevo, pues de ida y vuelta, Bernardo. Fuerzas muy equilibradas. Los dos son poderosos, los dos son fuertes, altos, capacitados, tienen mucha experiencia. Y un legado enorme en la historia de la lucha libre mexicana. Estuvo buena el intercambio. Y se mantienen con el relevo. Y ansioso Raiman, también espectro por entrar al relevo, las acciones. Pero no se quieren salir, ni Wagner ni el pirata. Chocan al centro del cuadrilátero, el golpe ha sido fuerte. Doble palmotazo de parte del hijo del pirata Morgan para el galeno. Bueno, derecha. La respuesta también es efectiva por parte del pirata. Y se están calentando ya los ánimos. Mucho de ambos lados. Y la afición también dividida. Hay apoyo para el pirata y también hay apoyo para Wagner. Sí, Bernardo. Y recordarás que también el pirata se ha metido con Dr. Wagner. Y todo comenzó allá en la arena López Mateos. Vaya rivalidad que tiene el legado Wagner. Y la dinastía Morgan, que ahorita otra vez está aboyéndose al puro estilo de los piratos. De los piratas ya metiendo al cuadrilátero a un hijo del espectro junior para enfrentar a Raiman. Raiman se da el relevo, pero también le dice no quiere saber nada. Ya se va. Ya no quiere saber nada de la contienda. Raiman no ha luchado, ya se va. Ya se quiere ir. Ya se quiere regresar a Guadalajara, pero... Le están diciendo de todo. El hijo del espectro les quiere voltear a la gente, les quiere echar encima a los aficionados. Allá va con paso seguro Raiman. Raiman, el nieto del Rayo de Jalisco. El hijo del Rayo de Jalisco Junior. Y parece que el hijo del espectro, el campeón completo del Grupo Internacional Revolución, ha acumulado una serie importante de aficionados aquí en la arena San Juan. A Raiman no le importa, no le interesa. Hemos visto en las últimas semanas, en el torneo supremo, a Raiman más rudo que nunca. Busca pasar en todo lo alto al espectro. Y ahí rematarlo con las patadas. Reventándole la espalda al hijo del espectro junior, este Raiman. El hombre que viene de la perla Tapatía. Llevándolo al juego de cuerdas de norte a sur. Ahí chocan los brazos, polos iguales se repelan. Una vez más, con ese antebrazo en la patada por tercera ocasión. Ahora sí lograron derribarse uno al otro. Pero rápidamente se reacen, rápidamente se levantan. Y en algún momento en la arena Querétaro, se festejaba el 42 aniversario de carrera de Spectro Junior. Y en esa lucha estaban Blue Demon Junior y Huracán Ramírez. No se presentó Demon por una lesión sufrida en el IT. Y apareció el Rayo de Jalisco Junior en esa misma función, en la cual estaba el hijo del espectro junior. Pegan muy fuerte, tanto el espectro como Raiman. Se está andando con todo. Al centro del ring va a buscar las cuerdas. Ahí Raiman con más experiencia. Luego a saltar sobre el espectro. Pero el espectro le quiere poner mayor velocidad. Y ha sorprendido. A Raiman para mandarlo a la lona. Excelente el reflejo. Excelente la reacción por parte del hijo del espectro. Ya va Raiman a tratar de reaccionar, a tratar de responder ante este ataque. Insistente del espectro. De alguna manera por parte de Raiman para frenar. A este hombre, el mono verde. Tiene la espalda plana, pero no va a permitir que llegue a más la cuenta del referee, el hijo de Wagner. Efectivamente, pero ya están quitando a todos los que les estorban en este momento al hijo de Wagner y al hijo del pirata. Y se quedan una vez más frente a frente. Y como que no queriendo la cosa, el hijo del pirata se está tomando su tiempo. Se va acoplando a lo que él quiere, no a las exigencias del galeno. Le dice, vámonos, recio. Y ahí está el primer golpe. De ida y vuelta los raquetazos directos al pecho. Y allá va el hijo del doctor Wagner, el empeyón, pero no procede. También le responde. Y tremendo laminazo que se lleva por parte del hijo del pirata Morgan. Ya aparece también Rayman que lo agarra para venir con este suplex. Castigando al hijo de Wagner. Pues ya aparece también el hijo del pirata con esa patada. Sacando al hijo del espectro junior. Y entre junior, entre hijos, pues te veas. Ahí están. La persecución ha iniciado por parte del corsario Alcotra del mono verde. Abajo del cuadrilátero con ese derechazo a la humanidad del mono verde. Y todavía los golpes que se lleva el hijo de Wagner con Rayman. Están recorriendo toda la arena, ¿eh, Bernardo? Ya intercambiaron rivales. Y esa situación nos preocupa porque allá vienen para arriba. Otra vez. Miren nuestra cámara. Ahora el espectro. No cuesta nada. Barato. Y allá va el recorrido. El pirata al abordaje. El pirata a lo suyo. En este momento, pues ahí está el raquetazo. Ustedes no pueden verlo, pero está muy cerca de nosotros. Ya aparecen. Ahí ya otra vez en la graderío de la arena San Juan. Vaya recorrido que están teniendo. Y Rayman también haciendo lo suyo en contra de Wagner. Fuertes los golpes. Fuerte la rivalidad. Rayman domina a Wagner. Al centro del ring. Y entre los aficionados en gradas. Se están dando con todo. El pirata y el espectro. Este gran ambiente de la arena San Juan. Las noches de San Juan. Asisten los sábados con Mexa Wrestling. Aquí a su casa. La arena San Juan Pantitlán. Los golpes son fuertes entre Rayman y el hijo de Wagner. Pegando fuerte. Pegando con toda esta derecha. Es poderosa de Rayman. Así es. Sembrando la lona una vez más al galeno. Ya está tendido. Se quiere incorporar. Pero mejor decide salir de Bruce. Salir del cuadrilátero. Tomar un poco de aire. Tomar un poco de respiro. Luego de la ventaja que ha tomado. Tanto Rayman como el hijo del pirata Morgan. Que ya ataca por la espalda. Al mono verde. Y también Rayman haciendo lo suyo. Con esa patada. Con ese golpe. Efímero. Porque no tuvo más mella. En la humanidad. Si ese derechazo. Ese revés. Y ahí está. Hasta retumó la arena. San Juan Pantitlán Bernardo. Con ese derechazo. Veremos qué es lo que sucede. Y ojo porque. Ese sonido. Si usted alcanzó a escucharlo. Es un bote. Es un bote que acaba de traer el hijo de Wagner. Es un enorme tambo. Que no sé de dónde sacó el hijo de Wagner. Pero me parece que tiene las peores intenciones para utilizarlo. Y ahí para rescatar. Al hijo del espectro. Que está completamente arrinconado. En la esquina neutral. Así lo maltrata el hijo del pirata. Y así lo remata Rayman. Lo está pisoteando. Está levantando el tambo. Se lo quiere aventar al pirata. Se lo quiere reventar en la cara. Al hijo del pirata Morgan. Vamos a ver si lo consigue. Pero Rayman lo sorprende. Y lo atacó por la espalda. Y ya se lo quitó. Así es que Rayman se lo avienta. Al hijo de Wagner. No le resultó. Perdió tiempo Wagner. Y eso le complicó. Y se lo quitó al pirata. Y ya era el pirata. Lo va a rematar. Lograron desarmarlo. Y ahora está pagando las consecuencias. De ese tiempo tardío que hizo. Ese lapso de segundos. Que tuvo el hijo del doctor Wagner. Ya sube en ese tambo. Ya sube en ese. Ese bote al cuadrilátero. No creo que quieran tirar basura en él. O al menos van a tirar a un enemigo. Van a ponerlo a modo. Meter ahí a Wagner yo creo. Pues no creo que quepa. Tendrá que traer a otro de esos contenedores. Más grandes. Allá va. No lo metieron. Sino lo clavaron. Lo golpearon. Lo azotaron. Lo castigaron Bernardo. En ese tambo. Y vaya dolador que tiene el hijo de Wagner. Ha quedado muy lastimado. Muy golpeado. El hijo del doctor Wagner Jr. La caída ha sido fuerte. Muy dolorosa. En ese enorme tambo. Y me parece que lo que van a tratar de hacer. Es hacer lo mismo con el espectro. Ahí. Acabar con el tambo. Y acabar con el espectro. Se han acoplado bien. El hijo del pirata. Y también Rayman. Una pareja de violentos rudos. Y así maltratan al espectro. También cae sobre el tambo. Así es que. Pues en este momento dominan completamente. La contienda Rayman. Y el hijo del pirata Morgan. Últimamente. Ahí todavía. Con el tambo. Se lo quieren aventar a los aficionados. Que están a lo más alto. O a un enemigo. Ya decide sacarlo del cuadrilátero. Después de su función. Que ha tenido. En esta batalla. Ya esperando. Ahí como cazadores. Como depredadores. Rayman y el hijo del pirata Morgan. Le mueven la cuerda. Al momento en que ingresa el mono verde. Y eso lo aprovecha el pirata. Que ya lo agarra. Van a trabajar en equipo. Rayman y el mismo corsario. Trabajo en equipo. Con ese doble rodillazo. Van a tomar vuelo. Se les desaparece. Y el hijo del espectro. Con doble antebrazo. Es como está reaccionando. Y ya le dio el relevo. Ya saca el primero. El hijo de Wagner. Va por el segundo. Que se va por Bruces. Y atención. Porque esto ya cambió. Ya le dieron la vuelta a la tortilla. Choca las manos. Y allá va el primero. El hijo del espectro. Solamente la amenaza. Porque quedaron. Desaparecieron de la órbita. Y ahora sí es el hijo del Wagner. Por encima de la tercera. Llevándose a propios extraños Bernardo. Le cayó de lleno. El hijo del pirata Morgan. Y a Rayman lo impulsó. Contra las butacas de la primera fila. Se va un golpazo. Cuando pensaban. Pirata y Rayman. Que tenían dominado el espectro. Les cayó del cielo. A gran velocidad. Un hombre de más de 100 kilos. Y los mandó al piso y a la butaca. Rayman está en problemas. Rayman está en problemas. Ahí vienen otra vez Toño. Otra vez. Al primer piso de esta arena. Los golpes son fuertes. Oh bueno. Con la escoba. Se la parten en la espalda. Se la reventó. Esa escoba en la espalda. El pirata Morgan. Otro guacal. Y arriba del ring. Lo de Rayman y el hijo de Wagner. También se está poniendo muy violento. Qué derecha. Qué derechazo de Wagner sobre Rayman. Qué esperaba el hijo del pirata. Después de lo que hizo. Pues si se aguantó la misa. Que si se humedió a la iglesia. Una que aguante la misa. También el baño de cerveza. Que le da al hijo del espectro junior. Arriba del cuadrilátero. También Rayman. Rompiendo el pecho. Surtiéndole la tiendita al hijo de Wagner. Lo pone a modo. También el galeno. Lo levanta. Quiere responder de esta manera. El raquetazo que aparece. Ya también el hijo del espectro. Y pirata bajando de esas gradas. Y arriba del cuadrilátero. Ya casi mermados. Pero siguen repartiendo caña. Estos dos gladiadores. Tanto el hijo de Wagner. Que ahora sí ha logrado tumbar a Rayman. Y lo cubre. La fuente en uno. En dos. Solamente en dos. Dos segundos, Bernardo. Tiene un golpe impresionante. El pirata en la espalda. Después de que le partió. El espectro. La escoba. De un golpe. Y Wagner mandó su esquina. Rayman lo aplacó. Le puso un alto. A base de golpes. A base de rechazos. Está de regreso el hijo del pirata Morgan. El hijo del mejor luchador del mundo. En contra del hijo del doctor Wagner. Se refugia en su esquina. Rayman también el hijo del espectro. En lo que puede ser. Ya la recta final. De nuestra lucha estelar. Gracias por acompañarnos. En estas noches de San Juan. Noches de Mexa Wrestling. A través de más lucha. En la arena San Juan Pantitlán. Le quieren poner velocidades. Imponente lazo al cuello. No lo esperaba el pirata. Lo mandó a la lona. Y aquí Rayman tiene que tomar cartas. En el asunto. Sí. Porque a nada. Estaba de que fuera eliminado. El hijo del pirata Morgan. Que ya tomó batuta. Rayman. Ya incorpora al galeno. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí el primero. El primer golpe. Lo impulsa en el juego de cuerdas. Pasaba por debajo. Con suplex. Por encima. Y con suplex. Ahí la cuenta. Por parte de Chacón. Solamente llega uno. Porque aparece el hijo del espectro. Y también la gente se hace presente. En esta gloriosa arena San Juan Pantitlán. Impulsa al esquinero. Pero ya le revierte la situación. Rayman. Pero se lleva esta patada. Por parte del hijo del espectro. Ahora el todazo. Y ahora sí. Lo sembró la lona. Allá va el hijo del espectro. Con el juego de cuerdas. Y esa patada en reversa. La cuenta en uno. En dos. Y va a ser todo para Rayman. Pero oportunamente llega el hijo del pirata Morgan. Sí. Llegó. A esa situación. Así es que la afición dividida. Momentos definitivos. En esa contiene. Están muy golpeados. Muy golpeados los cuatro. Ha sido intensa la lucha estelar. De poder a poder. Los cuatro rudos. Todos los cuatro. Muy, muy fuertes gladiadores. Con mucha experiencia. Lleva el ataque por parte del hijo del pirata Morgan. Va a levantar al espectro. Rápido el suplex. Le quiere repetir la dosis. Es increíble que a estas alturas de la lucha. El pirata tenga la fuerza. La energía para levantar. Al hijo del espectro. Metió. Ahí la rodilla. Rayman manda la lona a Wagner. Parece que es el mejor momento de la contienda. Para Rayman y el pirata. Camina la victoria. Sí, ya siendo la seña. El hijo del pirata. Que esto se acaba. Y se va a acabar a favor de ellos. Quieren castigar aún más. A un hijo del espectro. Ya muy acaecido. También el galeno recibiendo lo suyo. El colazo por parte del corsario. En la espalda del mono verde. Allá van a impulsarlo en el juego de cuerdas. Trabajo en equipo. Para soltarlo de fea forma en la lona. Y lo va a poner a modo para que venga Rayman con esas patadas en los glúteos. El dolor que está sintiendo. No lo quisiera sentir ni yo Bernardo. La cuenta en uno. Ha iniciado pero ya también. Se está metiendo con el Chacón. Bernardo. Este hombre de la dinastía Linares. Doble codazo para mandar a la lona. A Rayman. Y ahí. El hijo del espectro. Lo levanta. Y le patea en la cabeza. Por si fuera poco la azotan contra la lona. Aquí se puede acabar todo. Aquí Mr. Chacón inició la cuenta. Pero está de regreso. Siempre alerta. Siempre. Metido en lo suyo. El hijo del pirata. Sí, sí. Es oportuno ese golpe. Para salvar a su compañero. Muy cansado. Ya se ven los cuatro. Y todavía van por más. Doble patada para sacar al pirata Morgan del cuadrilátero. Una vez más se queda solo Rayman en contra de los dos. Y vaya que son verdaderos titanes los que tiene enfrente. Y allá va el primer golpe por parte del hijo del Dr. Wagner Jr. Ponen en un esquinero. Quieren seguir castigándolo. Ya va el raquetazo por parte del hijo del Espectro Jr. Y el galeno también. No se quiso quedar atrás. Le movieron todo el cabello. Ese cabello que ganó hace unas semanas en contra del gallo. Ahí en Guadalajara. Pues se lo movieron para tatuarle la mano. Ahí en el pecho. Lo impulsan al otro lado. Vayan el primer intento. Se va de bruces. El hijo del Espectro. Y solamente queda el hijo de Wagner. Levanta a Rayman. El crochazo implacable. La caída es dolorosísima para Rayman. No se puede levantar. Y el hijo de Wagner está amenazando con escalar hasta lo más alto de las esquinas. Saludando a los aficionados de gradas. A los aficionados que apoyan a Rayman. Y se escucha el grito de la gente que apoya el legado Wagner. Perdió tiempo muy valioso. El hijo de Wagner y Rayman está de regreso. Y lo remata. Dos derechazos. Tres. Tres en fila contra Wagner. La mano dura, pesada por parte de Rayman. Pero ahí le mueven las piernas. El doctor Wagner y le ataca con la lanza al pecho. Le clavó las botas. Y allá va en contra del pirata. La cuenta que responde con ese Raylete y quebradora. Y lazo al cuello para sembrarlo. Y ahora que nadie en Destroyer por parte del hijo del espectro. Quedaron tendidos en la lona. Y vean nada malo que va a ser Chacón. Amenazado con encontrar tres palmadas. Están exhaustos. Están exhaustos. Muy golpeados los cuatro. La cuenta de protección, sí, válida. Hay que aplaudirle a ese Chacón, ¿eh? Que no muchos referis hacen eso. Una cuenta de protección cuando ningún rival tiene cobertura en su oponente. Y ahí está el grito de estos luchas. Para estos cuatro gladiadores que la verdad nos han regalado una lucha muy agotadora. Pero bastante entretenida para todos ustedes, amigos. Son más lucha que están disfrutando de esta función de noche de San Juan. Ya se levantan, se incorporan los cuatro. Y allá van los ataques uno al otro respondiendo de igual forma, de igual manera. Y ahí los raquetazos y los golpes por parte de estos gladiadores, de estos juniors. Allá van a tomar impulso. No, con esa doble patada. Ahora sí sacaron del cuadrilátero a Rayman y al hijo del espectro junior. Y atención porque viene la celebración. De tan... Pues no sé si llamarlo el poder lagunero. ¿Qué pretenden estos hombres? Ahora están afuera. Tanto Rayman como el pirata Morgan. Van a volar. Los veo con las intenciones de saltar. ¡Oh! Lo que se llevaron fue un baño en la cara. Tanto Balmer como el espectro. El colmillo de Rayman. El colmillo del pirata Morgan. Están dejando cegados completamente a sus rivales. Falta de Rayman sobre el espectro. El Chacón tampoco sabe qué está pasando. Falta del pirata para el hijo de Wagner. Los dos están fauleados. No sé si Mr. Chacón vio algo al respecto. Todos vimos que hubo un líquido. Que hubo doble falta. La cuenta de Mr. Chacón. ¡No! Llegó. No llegó a los tres. No llegó a los tres segundos. Tardó. Otro segundo para incorporarse Mr. Chacón. Allá va el pirata. Allá va Rayman. El golpe que se lleva por parte de los dos rayadores. La patiza que le están dando. Pues bueno. Esto ya también se merece una descalificación. Porque se están metiendo con el referee. El pirata ya se fue en contra de Chacón. Y ahí está Rayman también atacando al hijo del espectro. Ya no hay referee. Ya quitaron a todo. Y ahora es Wagner y el hijo del espectro que están metiendo doble foul. Pero no hay quien cuente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el referee? Aparece Reyes Rosas. El uno. El dos. Solamente dos. A nada de ganar Wagner y el espectro Junior. Tenemos relevo de referee. Mr. Chacón ya no puede más. Ya no puede seguir la máxima autoridad. Está llegando Reyes Rosas. Los cuatro están fauleados. Ya todos deberán de estar descalificados a estas alturas de la lucha. Se discute el pirata y Rayman con Reyes Rosas. Se los llevan a la lona. Reyes Rosas les contó a los tres. Por andar discutiendo Rayman y el pirata. Se están llevando la derrota en nuestra lucha estelar. Y la victoria es para el hijo de Wagner y para el hijo del espectro. Pues y referee con múltiple foul. Es como se llevan esta victoria. El hijo de Dr. Wagner Jr. y el hijo del espectro Junior. Salen airosos de esta batalla super estelar que les hemos llevado para todos ustedes. Hay Reyes Rosas levantando los brazos a los ganadores. Pues no sé si eso es bueno o malo. No tenemos un Chacón. Tenemos a un Reyes Rosas que les está dando la victoria. Pues no tiene la culpa del indio sino el que lo hace compadre. Y ahí están los ganadores de esta lucha estelar. Muy fuerte lucha. Polémico el final. Todos se faulearon. Acabaron golpeadísimos. Apoyo para ambos bandos. Exhaustos. Bañados en cerveza. Tanto Spectro como Wagner. Hay dinero en el ring. Una muy buena lucha estelar la que acabamos de ver. Probablemente haya una revancha. Hay oportunidad de volverlos a ver frente a frente. A cuatro luchadores que son poderosos. Que son muy fuertes. Que tienen muchísimos recursos. Y que hoy han brindado un excelente espectáculo en nuestra lucha estelar en Mexa Wrestling. Ahí están también los vencedores. Dignos oponentes. Dignos rivales. Los que tuvieron Wagner y el Spectro. Supieron responder al tú por tú. Recorrieron toda la arena San Juan. Y con el reconocimiento de la gente. Quizás no sea de la manera que hubieran querido acabar esta batalla. Pero también es aplaudible su esfuerzo que han brindado en esta batalla estelar. Excelente contienda. Son hombres de mucho prestigio. Son personajes legendarios. En la historia de nuestra lucha libre. Son herederos de grandes hazañas. De un gran prestigio. De un gran legado. Y la visión reconoce eso. Aquí en la arena San Juan Patitlán. Y en donde se presenten. Los cuatro gladiadores. Hoy el triunfo. El destino le sonríe al hijo de Wagner. Al hijo del Spectro Junior. En contra del hijo del Pirata Morgan. En contra de Rayman. Quisieron un excelente complemento. Agradecemos su atención. Antonio García y Bernardo Guzmán. Gracias por acompañarnos. Y vamos a escuchar las conclusiones. De los protagonistas de esta contienda. Ya tiene el micrófono. El hijo del doctor Wagner. Y sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Acá van a las personas. Que asisten. Gracias a la reina San Juan Patitlán. Gracias. También. Gracias. A mis animales. Gracias. A mi compañero. Gracias. A tu promotor. Pero sobre todo. Gracias. Gracias, bendita lucha libre. Gracias por todo lo que nos atreveas y todo lo que nos quita también. Ustedes son juniors, juniors verdaderos. Juniors que no traen la sangre y por eso se le dicen los retratos. De verdad, para ustedes a lo mejor un peso se les hace poco. Pero esto, esto, esta pesita es lo mejor que se puede dar a los otros. ¡Argel! 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 Con este peso, así como lo veo muy chiquito, toda mi familia va a comer con este pesito. La verdad, Brian, es un honor y un placer como siempre luchando con ustedes. Gracias, Brian. Y tu pierna, hay cuentas pendientes. Pero aún así, reconozco de gran lucha lo que es. De ahí en fuera, hoy nos llevamos a la victoria. ¡Argel! ¡Gracias a todos! ¡Excelente regreso a casa! ¡Y arriba la lucha libre! ¡Arriba la lucha libre! Es la pasión, es el amor de este legado Wagner y de estos cuatro profesionales de la lucha por el deporte espectáculo. Vamos a tratar de tener palabras de los protagonistas. ¡Honor a quien honor merece! ¡Rayman, el hijo del pirata, el hijo del espectro y el hijo de Wagner! ¡Brindaron un gran espectáculo esta noche! ¡Gracias a todos! 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 Con el hijo del pirata Morgan, hijo del pirata Morgan, una lucha en la cual se veían en el turno estelar cuatro gladiadores que son herederos de grandes dinastías. Hoy, desafortunadamente, al lado de Raymond no te puedes quedar con la victoria. Por supuesto, nunca me había enfrentado al hijo del espectro. Hoy es el primer día que me enfrento. El muchacho, señor, no sé, trae con qué. El hijo de Wagner, somos viejos conocidos, traemos una rivalidad que se hereda. Wagner, prepárate, ¿ya viste cómo anda el hijo del pirata Morgan? Espero los mismos resultados. La historia nos cuenta que sus padres, sus antecesores, formaron parte de una agrupación, una agrupación mítica. Hoy se volvieron a encontrar, años después, pero en distintos bandos. Pues, algo que hemos comentado mi padre y yo, el que le dio vida a los infernales fue el pirata Morgan. Porque sin el pirata Morgan no fueron nadie. Eso se lo pueden preguntar a mi señor padre. Así que, ¿por qué no? Unos infernales independientes, perros arnosos. Oye, al lado de Raymond, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo esa combinación? ¿Hubo por momentos que tenían el dominio en la lucha? Por supuesto, él es un luchador ya experimentado, que ha pisado muchas empresas. Y al lado del hijo del mejor luchador del mundo, se puede dar algo muy grande. El señor, para nosotros, es un señorón de la lucha libre, porque nosotros también lo llegamos a ver luchar. Sabemos que fue el rey de Titito y, pues, en esa versión, yo creo que fue su mejor versión. ¿Por qué no? Como que entra lo que estamos haciendo nosotros a la nueva generación. Al final hubo una serie de fouls en la cual dio como resultado que no se quedaran con la victoria. ¿Queda alguna espina clavada? ¿Oportunidad para pedir una lucha de revancha para Spectro y Wagner? Sí, ¿por qué no? El Spectro tiene algo que me puede gustar, que es su campeonato completo. Ya estoy en el peso completo, traigo como 110 kilos. Spectro, a ver, no me vayas a salir como el hijo del alebrije, que le compras el gane al referee o a la arena Naucalpan. Expon de junior a junior, de infernal a infernal. ¿Se tendría que ir a perseguir o hacer la persecución ahora a Naucalpan? ¿Estar un poco más continuamente para esa oportunidad o en cualquier otra arena? No, yo creo que ahorita la casa de Spectro es arena Naucalpan, al igual que el hijo del pirata Morgan. Ahí son funciones de cada ocho días, de jueves y domingos. Yo creo que esa rivalidad tiene que ser rápida. Y pues, ¿por qué no el campeonato? No vayas a comprar, al igual que el idolito ese que compró al referee. Muchísimas gracias, hijo del pirata Morgan. Que les vaya como se porten perros hermosos. Con el hijo del espectro junior, hijo del espectro, una victoria al lado de un hijo de Dr. Wagner Jr. Se juntaron cuatro juniors en la lucha estelar de Mexa-Grestle. Así es, creo que la laguna se puso arriba en esta ocasión, enfrentando a unos grandes gladiadores. Junior, tú lo dijiste, una lucha recio, una lucha fuerte, una lucha de entrega, que a final de cuentas la afición es la que sale con el mejor premiado, ¿no? Cabe resaltar que en esta ocasión hubo bandos en contra con el hijo del pirata Morgan. Dos luchadores que tienen ese linaje, que sus antecesores, sus padres formaron parte de una facción. Ya se lo había preguntado al hijo del pirata Morgan, pero ahora te lo pregunto a ti. Creo que sería bueno revivir a esa facción de los infernales. Creo que sería una facción ahorita ni consejo, pero creo que los originales, creo que aquí estamos. Y podemos ser una buena facción de infernales juniors. Al final una serie de fouls que dio como resultado el que él gane para, bueno, hacia ti y el hijo del pirata. Así es, creo que simplemente les cobramos igual, ¿no? No dan el foul, les dimos su foul y pues a final del día salimos victoriosos los laguneros. Como siempre, la laguna siempre arriba. No, son ellas que se van a quedar en contra con Rayman y el hijo del pirata Morgan, que también están en busca de pedir una oportunidad de revancha. Incluso el hijo del pirata lo llegó a comentar. Quiere una oportunidad por el título que ostentas. Así es, yo siempre lo he dicho. Los títulos son para exponerse. Y quien guste, pues que se forme nada más para enfrentarse. Y ahí está el campeonato disponible. Muchas gracias, hijo del pirata. Hijo del pirata, ¿qué pasó? Hijo del espectro, felicidades. Hijo del espectro, felicidades. ¡Hijo del espectro, sí, deshúyase! Hijo del Dr. Wagner Jr., hoy a cuatro herederos se vieron en la lucha estelar y con un saldo a favor para ti y para el hijo del espectro Jr. Sí, claro, gran batalla. Un honor poderme encontrar con Rayman, un señor de mucha experiencia y con el hijo del pirata que somos contemporáneos. Entonces ahí vamos, ahí vamos calando poco a poco. Teniendo nuevos duelos, nuevas rivalidades y hay muchas cosas que hacer todavía. Un duelo, una rivalidad que se hereda, se vieron en la arena López Mateo, se hablaron palabras fuertes, hoy se ven frente a frente, una rivalidad entre el legado Wagner y la dirastía Amor. Sí, claro, y sobre todo que ganamos en la arena Naucalpa en México contra el mundo. Fuimos finalistas pirata y hoy hicimos buena mancuerna, pero al final de cuentas cada uno va a luchar por su legado y por su nombre, así es que si tengo que enfrentarme ante los piratas lo vamos a hacer una y otra vez. Heridas que se quedan en Rayman y el hijo del pirata Morgan, que en palabras de pirata piden una oportunidad para que se dé una revancha. Adelante. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué mejor arena como la arena San Juan Pantilán, donde han pisado los mejores luchadores mexicanos y extranjeros? Entonces, ¿por qué una revancha aquí en la arena San Juan entre Spectro y Wagner contra Rayman y pirata? ¿Cómo te vas sintiendo este cambio totalmente en la transformación en el equipo, en la imagen que en algún momento te lo hiciera tu padre? Bien, bien. Yo creo que la gente lo ha aceptado y simplemente vamos evolucionando. La lucha libre como todo en la vida es trascender, es evolucionar, es seguir creciendo y lo vamos haciendo poco a poco. Hace 13 años yo les pedí la oportunidad a los medios, a la gente, a los promotores. Hoy vamos logrando poco a poco y reitero, el camino es muy largo. Esto se hace a base de 35, 40 años, entonces vamos en el proceso. ¿Qué sigue para un hijo del Dr. Wagner, que también quedó parada la travesía allá en el lejano oriente? Sí, mira, ahorita tenemos la oportunidad, se han abierto muchas puertas, yo regreso en cuanto abran la frontera de Japón, a lo mejor ya me voy en enero. Ahorita tengo la primera oportunidad de visitar Canadá, el 30 de octubre voy a Canadá, es una bandera más personal. Regresamos a Japón y hay muchas oportunidades, vamos labrando el camino poco a poco y lo estamos haciendo bien con pasos firmes. Muchísimas gracias, felicidades por la invitación. Gracias. Con Rayman, Rayman te ves las caras en frente de un hijo del Espectro Junior y un hijo del Dr. Wagner, que tras una serie de fausas, desgraciadamente, al lado de Hijo de Pilata no puedes quedarte con la victoria. Bueno, antes que nada, un placer otra vez regresar a esta arena tan bonita de tradición, que Rayman tenía mucho tiempo que no venía, pero fue un gran placer, un honor estar aquí, de ver ante todo este público tan hermoso que o me mienta la madre o me aplaude, eso es ser único. Entonces, muchísimas gracias. Antes que nada, luego los rivales especiales, tenía ganas de enfrentarme al Espectro. Ya lo había enfrentado una vez, pero no tan fuerte como el día de hoy, ¿no? Entonces, puede que sea de ahí alguna rivalidad, ya sea con Wagner, ya sea con Espectro. Un Pirata Murray que era un excelente momento, me gusta su lucha, me gusta su calidad y, por supuesto, el nivel que tenemos los cuatro, eso es nivel de Juniors. No, desconocemos el nivel que tiene Rayman, pero también no conocemos esa fase de rudeza si hoy se emplea a fondo. Bueno, es una fase que tampoco yo sabía que la tenía, ¿no? Entonces, es raro ver a un hijo del Rayo de Jalisco de rudo, pero es una nueva etapa mía. Es algo que no sabía que podía hacer y gracias a la gente sigo en este bando y, ¿por qué no rudo técnico? Rayman sigue siendo Rayman, totalmente. Hablabas de una rivalidad con el hijo del Espectro. Hay que recordar que también tanto el Rayo de Jalisco Jr. como Espectro Jr. han tenido algunas rivalidades, han tenido algunos picks. Claro, claro, ¿cómo no? Hace mucho tiempo fue una gran rivalidad entre Espectro Jr. y Rayo de Jalisco Jr. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora? Eso pasó con los dinamitas el jueves. Y, pues, recordar, ¿no? Recordar es vivir y, por supuesto, ¿por qué no enfrentarnos un mano a mano a Espectro y yo? Eso sería de mi agrado, ¿por qué no? ¿Se queda en la espinita una revancha o ir a algo más directo con alguno de los dos? No, 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 no hay, no hay alguno en especial, el que sea, el que sea de los dos está bien. Los dos tienen calidad para enfrentar a Rayman, tanto Rayman tiene calidad para enfrentar a cualquiera de los dos. Muchísimas gracias, Rayman. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias. 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 Gracias.